Viviré de amor y dolor Viviré de amor y dolor Intenté mil veces olvidarte Pero me da razones para pensar en ti Y yo no juego así Yo nunca he pedido enamorarme Pero es que lo que siento no depende de mí Y yo te culpo a ti Nunca había sufrido por amor Y amor es lo que hoy más me duele Yo nunca te di mi corazón Lo robas porque te entretiene Ella siempre tiene la razón Incluso cuando no la tiene Busco una abogada a mi favor Que cobre lo que ella me debe Ponte en mi lugar Tú tienes la cura, el dolor Déjame volar Suéltame las alas, amor No voy a llorar Y aunque me hagan falta tus besos Aunque se me rompen los huesos No me llames más por favor Viviré de amor y dolor Si preguntaste, si averiguaste por mí Ahora estoy mejor que nunca Es mejor solo que mal acompañado Ahora cojo menos lucha Voy a seguir cantando Produciendo Produciendo Viendo la vida a color Voy a seguir siendo Producido Y el Cuenlín Montal Hasta que se saque el malecón Vamos Ah, hasta que se saque el malecón Ah, hasta que se saque el malecón Pilo Ah, hasta que se saque el malecón No te puede dar por eso Porque así no funciona Aquí lo que vale es estar en zona No es tan difícil Piense y razona Ahora toma, 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 toma Otra vez Que te dejo con la mano al aire otra vez Pa' que te lo voces y lo bailes otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres Vamos Ah, hasta que se saque el malecón Ah, hasta que se saque el malecón Pilo Ah, hasta que se saque el malecón Ah, hasta que se saque el malecón